En la ciudad de Copenhague, en Dinamarca, existe un puerto que se llama Nifhan o Nivan, algo así, no sé, deben googlearlo para terminar la tarea de la pronunciación. Este puerto se caracteriza por tener unos edificios bastante coloridos como los que aparecen en la carátula, en la carátula de Copenhagen, lo estoy diciendo diferente a propósito. Y bueno, la idea del juego es que construyamos justamente la fachada de estos edificios a partir de la colocación de losetas, impulsados por un motor de escogencia de cartas. El juego va de 2 a 4 jugadores a partir de 8 años y con una duración entre 20 y 40 minutos. Como siempre he dejado un link abajo en el momento en que abrí el juego para que veas el total de los componentes y hoy hacemos un rápido recorrido y al final te muestro mi opinión. Yo soy Jota y bienvenido a Limón Lúdico, el canal peruano de juegos de mesa. Este video ha sido auspiciado por Debir Américas. El setup es bastante simple, sobre la mesa se pone el tablero de puerto junto con el marcador, también se separan todas las fichas de fachada por color y se ordenan tamaño. Desde el menor tamaño hacia el mayor tamaño. Se barajan todas las cartas de fachada, se cogen las 9 primeras cartas para una partida de 2 jugadores y se mezclan con la carta de sirena. Estas 9 cartas con la carta de sirena se ponen debajo del mazo, lo cual nos indicará el final de la partida. Cada jugador recibe uno de estos tableros de color y también su sirena, la cual coloca en el tablero al iniciar la partida. Ahora, se disponen las fichas de habilidad a un lado y a cada jugador se le otorga esta ficha de habilidad que te da la posibilidad de sacar cartas que estén separadas entre sí. Eso lo vemos más adelante. Finalmente, a un lado también se ponen las fichas de fachada de valor 1. La cantidad de los Zetas que se ponen al inicio de la partida depende de la cantidad de jugadores. Si quieres saberlo, lee el manual, pues ponte tu parte. ¿Cómo dice la partida? Bueno, se reparten las cartas de acuerdo al número de jugadores. El jugador inicial, que recomiendan ser el jugador mayor, recibirá para una partida de 2 jugadores 2 cartas. Y el segundo jugador recibirá 3 cartas. En su turno, un jugador puede hacer 2 cosas. O bien robar cartas o bien construir su fachada. Para robar cartas tienes que escoger las cartas que estén adyacentes. Es decir, yo puedo coger estas 2, estas 2, estas 2, pero no puedo coger esta y esta o coger cartas que estén separadas. Entonces, en mi turno, empezando por el color amarillo, decido, veo cuál es mi estrategia. Más o menos quiero un poco más de color azul, así que cogeré 2 cartas que están juntas. Azul con rojo justamente para ir completando. Entonces, cojo estas 2 cartas y repongo las cartas. La mano tiene un límite, no puedo pasarme las 7 cartas. Si en algún momento robo y tengo más de 7 cartas, debo descartarlas para poder seguir jugando. En su turno, el jugador rojo también decide robar y coge estas 2 cartas de color morado y las pone en su mano. Ahora ella tiene 5 cartas y sigue el turno el color amarillo. La segunda acción que se debe realizar es construir una fachada. Por ejemplo, color amarillo va a construir una fachada. ¿Cómo se construye? Esta mecánica es muy simple. Las cartas de loseta de color indican el color que puedes construir. En este caso, construyo el color rojo o rosado. Descarto las 2 cartas rosadas y cojo una ficha de tantas losetas como cartas haya descartado. En este caso he descartado 2 cartas, cogeré una loseta de valor 2 y la pongo sobre mi tablero. La colocación de loseta siempre debe ser o pegado bien a la base de tu edificio o sobre una loseta que ya se encuentre colocada. Imaginemos ahora, yo coloco esta loseta aquí y estaría correcto. También puedo colocarla encima de esta loseta y estaría todo bien porque estoy encima de una loseta ya construida. También puedo construir debajo de una loseta siempre y cuando haya espacio para construir. Por ejemplo, yo podría poner esta loseta aquí. Además, hay otras reglas de colocación. Yo puedo colocar losetas encima de losetas del mismo color que ya están en mi edificio. Y eso me beneficiaría porque tendría que pagar menos cartas de loseta. En este caso, esta loseta que vale 3, al yo ponerla encima de una loseta del mismo color, debería pagar solo 2 cartas. ¿Pero cómo se puntúa? Ahora, en este caso, veamos que ha completado rojo la primera línea de su fachada. La primera línea de su fachada está compuesta por 4 losetas de ventana y una de masonería. A estos espacios vacíos en el manual los llaman masonería. Cuando completas una línea combinada de este tipo, recibes un punto de victoria. En este caso, rojo avanzaría un punto de victoria. Ahora veamos este caso en que rojo ha completado una línea y todas las losetas contienen ventanas. Entonces, en este caso, rojo puntuaría 2 puntos. No, 2 puntos. Además, aquí podemos observar que al completar esta línea, ha completado una línea que tiene la marca de blasón. Lo mismo, al momento de poner y completar esta línea con esta loseta, también tapó un blasón. Lo de los blasones lo vemos más adelante. La segunda forma de puntuar es completando columnas. Si yo completo una columna completamente de ventanas, recibo 4 puntos de victoria. Y en este caso, avanzaría 4 puntos de victoria en el color rojo. Si en este caso, la columna no tuviera puras ventanas y hubiera por lo menos una loseta de masonería, solo recibiría 2 puntos de victoria. Lo mismo, aquí al completar esta columna, se tapó un símbolo de blasón. Como funciona esto de los blasones, cada vez que yo completo una fila con blasón o cubro un espacio donde hay un blasón, puedo realizar una de las siguientes tres acciones. Primero, colocar una de estas losetas especiales de valor 1 y ponerla en cualquiera de los espacios vacíos que tengo en mi edificio. Lo segundo, es coger una de estas fichas de habilidad y colocarla a mi lado para tenerla disponible para usarla. Y lo tercero, finalmente, es activar cualquier ficha de habilidad que ya haya sido utilizada. Cuando yo utilice una ficha de habilidad, éstas se quedan boca abajo. Inmediatamente, al activar el efecto del blasón, puedo voltear las losetas para activarlas. Lo último que quedaría para explicar es cómo funcionan estas fichas de habilidad. El jugador, en cualquier momento de su turno, puede utilizar sus fichas de habilidad activando su poder. Simplemente activa su poder y gira la loseta y ésta queda ya utilizada. ¿Qué nos dan estas fichas? Bueno, cada una tiene diferentes ventajas. Por ejemplo, esta ficha nos permite retirar cartas que no estén una al lado de la otra, sino que estén en diferentes posiciones. Esta ficha nos permite robar una carta adicional. Es decir, en vez de robar dos cartas, también puedo robar una tercera carta de cualquier posición. No tienen que estar necesariamente juntas. Esta loseta me permite descontar una carta al momento de construir la fachada. Si quiero construir esta loseta de valor 2, pero juego esta carta, solo tendría que pagar una carta de fachada. Pero, si además la quiero poner encima de una loseta del mismo color que ya está en mi edificio, no tendría que pagar ninguna carta. Esta ficha de habilidad me permite intercambiar cartas del mismo color por cualquiera de los colores que están en el juego. Es decir, yo podría tener esta habilidad, volteo para utilizarla y pagar dos cartas celestes para coger una ficha de otro color. La condición es que las cartas con las que pago sean del mismo color y simplemente poner mi loseta por aquí. Finalmente, esta loseta te permite colocar dos cartas y también en el mismo turno realizar la acción de colocar tu loseta de fachada. Esto te ayuda un poco para avanzar más que tu contrincante. ¿Cómo termina la partida? Termina la partida inmediatamente cuando un jugador ha llegado a los 12 puntos o, en todo caso, cuando sale la carta de sirena, se termina de forma inmediata. Y el jugador que tenga más puntos sería el ganador. En caso de empate, gana el jugador cuya casa tenga menos espacios vacíos. Y finalmente, si persiste el empate, los jugadores comparten la victoria. Primero, respecto a los componentes, son de buena calidad. Las losetas son bastante anchas, las cartas hay que fundarlas como todas y un poco de madera por ahí. Los colores también son llamativos, pero yo preferiría que le pongan algo un poco más, no sé, más lúdico, más para niños. Sobre todo si ponen a partir de 8 años. Porque así lo veo un poco bastante abstracto, bastante frío, a pesar de que los colores son llamativos. Pero bueno, esa es un poco mi opinión personal. Igual funcionó muy bien cuando lo he probado con pequeños. Y bueno, con gente mayor definitivamente va a funcionar, va a calzar muy bien. Respecto a las mecánicas, escoger cartas, manejar tu mano y colocar losetas no es nada nuevo, nada puede sorprender por aquí. Pero sí el hecho de que tenga estas habilidades especiales y que yo esté armando mi estrategia solo y sepa en qué momento utilizarlas. Yo estoy aparte armando mi edificio solo, mi fachada solo. Y mi estrategia se puede caer en tanto que alguien se lleva una loseta que yo necesito. Entonces tengo que estar redireccionando mi estrategia y eso enriquece el juego. El hecho de tener estas habilidades y tener mi estrategia solo. Bastante la pensada está orientada a que hagas las cosas tú solo. Y eso me gusta. Bueno, finalmente la rejugabilidad yo definitivamente lo volvería a jugar. Porque cada partido va a ser diferente. Dependiendo, como les digo, no hay una interacción directa. Pero sí lo que hagan otros jugadores impacta en mi estrategia. Y sobre todo, algo que me gusta así del juego es de que, a pesar de que las mecánicas son simples, puede salir al toque, a mesa. Se puede explicar rápidamente. A gente que ha jugado lo va a entender rapidísimo. Porque las mecánicas, como digo, no son nuevas. Y a gente nueva que no juega mucho le va a encantar al toque. No va a funcionar muy bien. Entonces sí, este juego lo volvería a jugar. Lo recomiendo para que lo prueben. Tienen que probarlo de todas maneras. Porque sí, es un ejercicio simpático esto de armar tu rompecabezas. Y tú solo concentrado en tu juego divierte bastante. Eso sería todo. Y ya saben, como siempre, si les gustó el video, denle me gusta. Suscríbanse al canal. Pasen por las redes sociales donde muestro lo que realmente estoy jugando. Y si no hay muchas publicaciones es porque no estoy jugando mucho. Y no se olviden, por favor, no salgan mucho. Salgan lo necesario. Cuídense mucho. Compren a tiendas locales. Y ya nos vemos. Chao.